Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí en este juego verde review y hoy os traigo el Sonic Jam, el juego que me vino con mi preciada Sega Saturn cuando con 7-8 años me la regaló mi escuela y me venía en este y uno de fútbol y la cosa es que este juego es un recopilatorio de Sonic, de los 3 primeros Sonics y Sonic y Nuggets que es como la segunda parte del tercer Sonic y aparte traía también un mundo que se llama Sonic World, otra especie de otro modo de juego que era en 3D y bueno os voy a explicar más o menos como era por encima cada uno y ya está y a ver si puedo conseguir que os guste este juego que en cuanto podáis lo probéis porque la verdad todo el mundo ha empezado con no, yo es que empecé con Super Mario, yo es que las plataformas soy de Super Mario porque es lógico, o sea Super Mario es Super Mario, son perfectos, los juegos de Super Mario sobre todo el primero es impresionante pero hay quien nos criamos con nuestro pequeño gris azul que mola, o sea a mi siempre me ha molado muchísimo más Sonic que Mario pero bueno, eso empezamos, el primer Sonic, tú tienes la pantalla de inicio, lo estaréis viendo ahora y tienes como 4 cartuchos que realmente son 3 cartuchos y uno que es como una especie de maletín bueno, la cosa es que sacaron el Sonic 1, el 2 y luego sacaron el Sonic 3 y después sacaron Sonic y Nuggets y el mismo cartucho de Sonic y Nuggets tenía una abertura por encima para poder poner los otros cartuchos que es lo que pasa en este a ver, Sonic 1 es el que todos conocemos con la diferencia de que aquí para Sega Saturn, para este Sonic Jump hicieron el Spin Dash, la ruedecita esta del erizo de Sonic que rueda muy rápido para luego salir disparado en el Sonic 1 de Mega Drive no estaba y para este sí que lo hicieron, cosa que se agradece, realmente eso lo inventaron, sacaron esa habilidad a partir del Sonic 2 bueno, pues la cosa es que el Sonic 1 es el típico que empiezas en el Green Hill Zone esta y demás toda la especie de selva tropical esta y todo eso y te cargas a Eggman, al Dr. Eggman y básicamente es el Sonic 1 con el Dash, con el Spin Dash luego tienes Sonic 2, que en Sonic 2 es cuando metieron también a Tails al zorrito este de la cola que podía planear que tú saltabas, hacías el doble salto o sea, hacías el salto y volvías a apretar el salto y caías con la cola retorcida y bueno, daba más sensaciones para jugarlo o sea, ya no era solo el simple hecho de ves todo lo rápido que puedas correr, coge todos los anillos y ya está en este podías planear un poco, no sé, estaba chulo y luego sacaron el Sonic 3, que el Sonic 3 lo que tenía era que el malo en aquel juego era Noogles era el erizo este rojo que era de una especie de isla porque en el 2 cuando te lo acabas de pasar salía una especie de huevo que caía del espacio pues el 3 empezaba igual y ese huevo caía en una isla y uno de los habitantes de la isla era Noogles que es el erizo con los puños americanos con los pinchos en los puños y el 3 básicamente era luchar contra él te iba metiendo la trabeta, te iba haciendo cosillas durante toda la partida y al final pues tenías que luchar contra él luego sacaron también el Sonic y Noogles que también está aquí dentro y es básicamente la segunda parte porque el Sonic 3 es muy cortito es como la mitad del Sonic 1 o del Sonic 2 y en el Sonic y Noogles sacaron Sonic y Noogles y ahí podías controlar al erizo rojo a Noogles personaje que ya tengo que decir siempre me he cogido, siempre que he podido me he cogido porque no sé, siempre era el que más me molaba de pequeño el hecho de poder tirarte y clavarte en las paredes y demás con los puños estaba muy muy chulo lo que tiene de especial este recopilatorio no es un recopilatorio al uso de vamos a sacar todos los juegos que hay hasta ahora y los metemos todos en un DVD o en un CD y que tiren pa'lante no, este era más bien en plan de vamos a sacar los tres primeros siempre he metido dentro de los tres primeros el Sonic y Noogles vamos a sacar los tres primeros bien hechos o sea, bien juntos todos y que con un solo CD puedas jugarlos todos y la verdad es que para mí quitando algún problema que hubo de Framerate que rascaba un pelín en según qué zonas del 1 final del 1 es que ahora no recuerdo si era el final del 1 o el final del 2 rascaba un pelín en el juego pero bueno quitando eso que no era simplemente un pelín apreciable tampoco molestaba en exceso quitando eso para mí ha sido el juego que uno de los juegos que más horas le he echado hasta que conseguí el Bomberman era el juego que jugaba siempre era este bueno la cosa es que que eso el Sonic y Noogles tú lo que podías hacer era con el cartucho en la Mega Drive con el cartucho de Sonic y Noogles si tenías el cartucho del 1 del 2 o del 3 lo ponías encima y tenías cosas especiales tenías juegos especiales podías jugar en el 2 con Noogles en vez de con Sonic o con Tails o sea eran más te daban más oportunidades si tenías los dos juegos era como te daban extras para que jugaras más todavía y cosa que estaba muy chulo porque yo recuerdo que siempre jugaba al 2 con Noogles o sea era cuando encendía el juego ponía el cartuchito de Noogles y ¡pum! encima le metía el otro cada juego así por separado tenía en este en el Sonic Jam tenía 3 modos estaba el original que tú jugabas el modo tal y como era en la Mega Drive o sea tú te ponías el 1 en original y tenías el juego tal y como era en la Mega Drive el normal que el normal era en plan para hacerlo un pelín más sencillo que te metían más anillas te metían más anillas te quitaban según que zonas chungas te las remodelaban o te las quitaban y tal y entonces hacía un pelín más sencillo y luego el fácil que tengo que decir que nunca lo he jugado y he tenido que buscar para ver qué era exactamente lo que hacía el fácil porque era como si el normal está bien y el original también que jugaba los dos y estaban bien por aquí ponerlo en fácil bueno pues el fácil se ve que lo que te hace es cortarte según que zonas y no dejarlas o sea no te saltas de determinadas zonas que son chungas y así te hace muchísimo más sencillo el juego y es si por ejemplo eres un manco en las plataformas más manco que yo que ya es difícil en las plataformas pues tú lo ponías y te lo podías pasar más sencillo y no sé o sea es una manera de que todo el mundo se pueda pasar el juego luego después de todo esto tenías el el Sonic World el Sonic World era una especie de de anuncio andante de Sonic que básicamente tú llevabas a Sonic era un mundo totalmente 3D creo que luego los sacaron para algún Sonic cogieron los modelados de este pero no recuerdo ahora exactamente para qué Sonic y bueno básicamente tú ibas andando por una especie de mundo que era así como había como una cascada como un riachuelo había un par de salones o tres había lo típico pues estaban los pajarillos estaba Tails del el zorro del 2 dando vueltas alrededor y te podías colgar de él y básicamente los minijuegos que había aquí eran de tiempo eran cronometrados eran contrarrelojes de estas de paso por encima de una placa y recorro todo cogiendo a lo mejor 100 monedas o sea 100 anillas perdón y volví al mismo sitio en X tiempo o pasaba tocaba una una farola de estas un piruli de estos los de safe state los de guardar partida de Sonic que se guardaba siempre en los pirulos estos que es como una especie de farola con una bola azul o roja arriba ahora no recuerdo creo que era roja y cuando pasaba se volvía azul o al revés pues pasabas por una de esas y tenías que ir tocando no sé 5 o 10 farolas más de esas y volver al mismo sitio se harían todo contrarrelojes así en plan para para recorrerte el mundo básicamente era una excusa simplemente para enseñarte todo lo que tenía Sonic porque tú te metías en una especie de teatro y allí tenías concept arts de estos dibujos de Sonic de los bocetos de los primeros sonics bocetos de cosas que podían salir en el futuro no sé estaba chulo tenías también otra zona que tenías todas las músicas de todos los juegos allí te las podías poner para escucharlas todas como pues eso la banda sonora directamente allí tenías anuncios de Sonic que había que había de pues eso de televisión y demás que que en algún momento podían haber podían haber hecho sacado por televisión y demás y bueno básicamente Sonic World era esto era pues eso era la cascada y demás tenía las palmeras era muy parecida a la Green Hill Zone esta del Sonic 1 que es la típica que en todas las demostraciones y demás te salía era el típico fondo verde con las montañitas y los peces que saltaban en el agua y demás bueno la especie de pirañas aquellas no sé estaba bastante guay o sea en general me parece un juego un recopilatorio de Sonic bastante bien hecho porque además y ahora que lo recuerdo que se me pasaba tenía una parte multijugador que de hecho con Jonathan lo jugamos en el canal tenéis el vídeo en el canal es un sábado multijugador que no pudo estar Vicente y lo jugamos porque es de 2 el problema es que es de 2 y bueno aunque no sea de 2 solo tengo 2 mandos tengo este y otro que tengo guardado allá y no tengo multitub ni cosas de estas para la SEGA entonces solo se puede jugar de 2 en 2 y aprovechamos entonces la cosa es que el multijugador es un tanto especial porque a ver tú tienes el multijugador del 2 que puede ser puede ser no es un rollo cooperativo uno lleva Sonic el otro lleva Tails o si pones el cartucho de Noogles puedes llevar a Noogles también uno de los dos y vas a la vez en la misma pantalla vas a la vez pasándote la pantalla una ayuda al otro y demás luego tienes el Sonic 3 que el multijugador que es el que jugamos nosotros es de carreras y es básicamente eso es la una especie de pantalla más cortita de lo que es con la misma temática o sea está la Green Hill está están las minas está la del jackpot o sea hay la que es así una especie de casino hay varias zonas y y eso son X vueltas son 3, 5, 7 vueltas creo que la hacíamos a 3 pero creo que también se pueden poner más y básicamente es eso vas dando vueltas vas dando vueltas y y gana el que primero llene una carrera de toda la vida que que está bastante está bastante guay para pasar el rato es bastante competitivo porque además como al ser tan cortas ves pasar al otro como te doble lo que sea enseguida ves pasar al otro te cabreas está bastante chulo os recomiendo que veáis el vídeo que grabamos porque quedó bastante guay y luego tenías el Sonic Sphere o Blue Sphere perdón que es como la esfera azul en este era un juego un tanto extraño o sea os pondré alguna imagen para que lo veáis ahora seguramente lo estaréis viendo ya básicamente en este tenías llevabas a Sonic o a o a Nuggles y puede que a Tails no lo tengo tan claro Tails no recuerdo tan bien pero bueno básicamente es como una especie de mundo redondo que va girando mientras tú vas andando tú no puedes frenar a a Sonic y siempre va andando para adelante entonces es como una especie de cuadrícula y te vas moviendo por las líneas de esa cuadrícula tienes que ir cogiendo todas las bolas azules y convertirlas en rojas o sea tocas las azules y se convierten en rojas en el momento que las tocas en rojo palmas pierdes la partida tienes una especie de de bolitas como las de los pinballs y demás que rebotas cuando cuando la tocas y tienes que coger que cambiar todas las bolas azules a rojas y coger todas las anillas hay como creo que es un no sé casi un millón de pantallas distintas algo así y te van saliendo aleatorias y si no puedes poner tú la pantalla que quieras la verdad es que para pasar el rato no estaba mal tengo que decir que lo he jugado poco porque era muy malo y siempre me acababan matando según que pantalla era entonces tú te pasabas una pantalla y te saltaba otra aleatoriamente y eran siempre el mismo tipo de pantalla de las bolas y ir andando por encima con la música de Sonic de fondo tengo que decir que a este multijugador casi no he jugado al que más he jugado eran el 2 en el modo cooperativo con mi hermano que yo jugaba con Sonic y el con Tales o al revés y luego eso que echo de menos en este Sonic echo de menos el algún rollo de carreras o sea que hubieran metido un Sonic el Sonic R por ejemplo que no tengo muy claro porque lo he jugado poco y no sé exactamente de qué año es que igual es un año posterior a esto podría ser pero echo de menos que en este juego hubiera algo de carreras pero bueno como juego me parece muy bueno tienes los 3 los 3 primeros y Sonic y Nuggets que es la segunda parte del 3 y la verdad es que yo si lo pudiera si lo pudierais coger si lo pudierais tener lo pudierais conseguir os lo recomiendo fuertemente porque es uno de no sé para mí es uno de los juegos de mi infancia o sea la gente como podéis ver en el en el multijugador estamos jugando al Crash Team Racing pues la gente tenía los Crash tenía la Play 1 tenía mis amigos todos tenían pues eso Crash tenían no sé el MotorRacer bueno todos los juegos de Play 1 vale este que era una lagartija que no recuerdo el nombre yo tenía a Sea Saturn y yo las horas se las echaba a este hasta que me llegó el Bomberman yo las horas se las echaba a este bueno he dicho que he hecho de menos algún juego de carreras sí es verdad que el multijugador tiene tiene carreras en el Sonic 2 pero no carreras al uso o sea son carreras más como si te pasaras rápido una zona entonces no es lo mismo que una carrera en plan pues eso Crash Team Racing Super Mario Kart o algo así o sea como el Sonic R pero bueno en general es un juego que os recomiendo y que espero que si algún día lo probáis os cojáis a Noogles porque es el mejor o sea para mí es el mejor me mojo me mojo mucho porque para mí Noogles es el así como todo el mundo no sé es lo lógico le tienes cariño a Sonic que es el más Noogles era como el tío guay y molaba mucho a mí me encantaba y nada eso ha sido todo ya sabéis más reviews la semana que viene suscribiros al canal para más series reviews hacks multijugadores retroramas los domingos que son para mí mi sección favorita y nada un abrazo esto ha sido todo por hoy like favoritos un comentario sed felices y que el reto se acompañe no a ha m Dat I I aunque